Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 Carrera Panamericana Special y como dice aquí el título, homenaje a los orígenes bueno, se trata de un bastante especial one-off basado en la carrocería escapotable del modelo 911 bueno, se subastará con fines de beneficencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la denominación carrera que es bastante popular es en el Porsche 911 tiene su origen en la competencia de rally más famosa y exigente que se celebra anualmente en México es decir, la carrera Panamericana y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana quiso probar suerte y debutó con un 356 SC Cabriolet con el dorsal número 11 conducido por el príncipe Paul Alphonse von Metternich y el varón Manuel Antonio de TF Dupla que logró terminar aquella competencia en el octavo puesto luego de una dura semana de competición y bueno, ahora Porsche quiere rendir honores a aquella mítica unidad con un one-off bastante especial y bueno, el primer Porsche que cruzó la línea meta en esta competencia vuelve a la actualidad para servir como fuente de inspiración del Porsche modelo 911 carrera Panamericana Especial revelado como motivo de la versión número 35 de la era moderna de esta famosa competencia y bueno, la encargada de materializar el encargo realizado por Porsche Latinoamérica y Porsche México fue la filial Porsche Exclusive Manufacture creando un coche único que es fácil de reconocer debido a los detalles estéticos exclusivos de los que este presume y bueno, lo primero que llama la atención es el color azul gential metalizado un tono que también hace acto de presencia en una llanta diseño turbo con 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la posterior con la parte central en gris, las pinzas de freno van pintadas con negro enmaltado y no del habitual color rojo mientras que la capota lona posee un color gris graffiti y la parrilla del capó del motor un tono blanco otra referencia al ya mencionado modelo 356 SC Cabriolet se tiene con el adhesivo de fondo negro con el nombre Porsche en color blanco ubicado en la parte superior de su parabrisas el toque final llega con el escudo de la carrera Panamericana en su parte lateral y bueno, el gris graffiti no está disponible para el techo 911 así que tuvimos que usar, utilizar la lona del 718 Spyder tipo 928 lo cual convierte a este modelo personalizado de la división Sonderbanks de encargos especiales en el único 911 del mundo con ese color de capota eso es lo que asegura Grant Lars Larson director del proyecto especial de Porsche y bueno, en cuanto a la parrilla del motor tratamos de reinterpretar el diseño utilizado en el 356 SC Cabriolet termino de 52 pintando en blanco y oscureciendo las luces traseras centrales de freno para que den impresión de ser un número 11 este número también lo pintamos en color negro en los dorsales de las puertas tal como estaban en el coche original con una tipografía especial que tampoco está presente en ningún otro 911 bueno, las puertas para adentro este coche destaca por exhibir unos asientos deportivos en piel de color gris Crayon con ribetes y el mítico casco de la referida competencia embordado en los reposacabezas azul grafito y bueno, tanto su tablero como el volante están con color gris pizarra y bueno con este último incluyendo una franja con color gris Crayon que también está presente en los paneles de las puertas así como en las costuras de los asientos y el salpicadero y bueno, este coche también posee umbrales de las puertas personalizados cuenta revoluciones y el reloj central son de color blanco el reposabrazo central con el emblema de Porsche Exclusive Manufacturer está con azul grafito aparte de la descripción 911 carrera S la carrera Panamericana 1952 en el lado derecho de lo que es el tablero y bueno buena parte de la exitosa historia de Porsche en el automovilismo deportivo comenzó a forjarse la carrera Panamericana la que para muchos expertos era el rally de asfalto más exigente del mundo en la década de 1950 eso es lo que asegura Camilo San Martín filial director de la filial de Porsche en México y bueno no parece muy acertado recordar las grandes jetas de la marca en la Panamericana con un único modelo el 911 carrera Panamericana Especial un coche repleto de detalles que recuerdan al 356 Super Cabriolet que en 1952 no solo hizo historia por ser el primer Porsche en correr y termina la prueba sino por lograr la victoria en la categoría de vehículos con motor de hasta 1500 centímetros cúbicos bueno dado que este coche dado que este coche el Panamericana Especial está basado en un modelo 911 carrera Cabriolet bajo el capó se encuentra un motor turbo alimentado Boxer de 6 cilindros y 3 litros que tiene como potencia 450 CV y como potencia tiene 450 caballos y como par máximo tiene 530 Nm toda esa energía se envía hacia el tren posterior con un previo paso por una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas y bueno Porsche explica que este ejemplar será subastado el año siguiente y parte de la recaudación irá destinada a una fundación de beneficencia social y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao